Estamos con Belki Alizarra, la directora de la agencia de modelos que lleva su mismo nombre. Belki, muchas gracias por estar un rato acá con la academia y con la industria publicitaria. Muchísimas gracias por la invitación, me encanta este gremio, por sí siempre he dicho que hubiera podido estudiar mercadeo y publicidad, me encanta y así que espero aprender mucho con ustedes. Bueno, empecemos por saber quién es Belki. Bueno, soy una joven emprendedora, tengo ya 15 años con mi empresa, mi empresa es mi propia marca, mi propio nombre. He construido durante todo este tiempo mi nombre para que sea cada vez más una compañía que genere oportunidades, que dé trabajo a la gente y que ofrezca muy buenos servicios y productos. Bueno, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué el mundo del modelaje? Méntanos cómo ha sido un poco el pasar de tu vida profesional. Bueno, en 15 años de carrera hay mucho que decir, pero en el programa no me voy a extender hablando de cada cosa que ha pasado. En general les puedo decir que desde que tomé la decisión de ser empresaria, estudié la administración de empresas, se ha ido consolidando mi carrera poco a poco porque eso fue lo que yo estudié. Estudié modelaje, estudié actuación, he hecho talleres de presentación y cada cosa que he ido emprendiendo lo he hecho con mucha disciplina y dedicación. Que eso es lo que todos los independientes debemos hacer todo el tiempo. Entonces, esta carrera de ser artista no es fácil, pero lo más importante es que tú te concientices que eres un vocero, que eres un promotor de valores éticos y morales. Entonces, estamos utilizando una imagen positiva que se tiene para lograr que mucha gente aprenda, pero de la mano de los valores éticos y morales. Aprenda a maquillarse, a sentarse bien, aprenda a tener una autoestima más alta, porque ese ha sido el problema de la mayoría de las personas que no se quieren. Bueno, cuando una niña dice, yo soy linda y yo debería ser modelo, ¿por dónde tiene que arrancar Belkin? Bueno, el espejo no miente. Hay unos estereotipos de belleza ya creados por los publicistas, por el mismo gremio, por la misma industria. Podemos romper esos esquemas. La niña no tiene que ser tan alta, pero si quieres ser modelo de alta costura, debe ser alta, de unos 72 en adelante. Si la niña tiene un rostro maravilloso y la cámara la ama, puede ser modelo de fotografía, de comerciales. Hay muchas formas de ver la exploración en el modelaje. ¿Con qué obstáculos te has encontrado cuando tienes que trabajar con la publicidad, cuando tienes que trabajar de la mano con una marca? Bueno, lo que pasa es que por muchos inconvenientes que uno logre tener en su carrera, en su sueño, en el ideal que tienes tú de construir una empresa, no te puedes dejar vencer por ellos. Me ha tocado bastante difícil en el gremio de la publicidad que mi rostro sea imagen de varias marcas, porque hay un estereotipo de belleza que se ha creado y se ha generado una comercialización de eso y no clasifico dentro de ese grupo. Por lo menos la mayoría de las marcas manejan niñas rubias, mestizas, con unos cuerpos esculturales, quizás no pertenezco a ese grupo étnico, soy de un grupo étnico diferente, sin dejar de ser ser humano que consume los productos, eso es diferente. Los publicistas estudian muchas veces pero les falta más visión, porque el consumidor final tiene una mano de un color distinto, pero la gente no se da cuenta de eso, le importa solamente es ganar al dueño del producto más, no la publicidad, está dirigida ampliamente. Entonces, ¿qué hago yo? No espero que me llamen, yo misma creo mis cosas, mismo hago mis videos, yo mismo hago mis infocomerciales, porque si me pongo a esperar a que esto también va a ser bastante difícil. El imaginario negativo que tiene el gremio de la publicidad sobre el grupo étnico, mal llamado minoría, el grupo étnico negro, el grupo étnico indígena, eso no lo va a cambiar ahorita si no se educan primero. Tú tocas un tema muy importante y evidentemente yo como publicista también lo veo, ¿no? No hay negras en los avisos. No hay mujeres de piel oscura en los comerciales. Es decir, negra estaría mal dicho. Está mal dicho. ¿Por qué? Porque negra puede ser una agua negra, puede ser algo malo, porque la gente ve, como lo negro, lo ve como algo malo. Entonces es mejor decir, no hay mujeres de un grupo étnico, no hay mujeres de piel oscura en los comerciales de televisión, porque la publicidad debe ser también una acción, debe generar una reacción enseguida, debe generar unos sentimientos. Y lamentablemente los publicistas en las escuelas de publicidad, y no me puede ser ninguna, que no, porque es que ninguno se ha atrevido a hacerlo. Por ejemplo, quizás Benetton, quizás Diesel, quizás unas marcas más internacionales, con una visión más abierta, sí logran la inclusión de todas las personas de todas las razas en sus campañas publicitarias. Pero no hay inclusión social en la publicidad. Y yo lo he vivido como modelo. En otros países donde he trabajado, sí he sido imagen de otras marcas, pero aquí, a ver, ¿a dónde están las mujeres de piel oscura imagen de una marca de maquillaje? ¿Dónde están? Me gustaría verlas, en Colombia no están. Pero ¿qué pasa? No hay una industria creada para nosotros tampoco. Aquí hay varias marcas de maquillaje, pero no nos incluyen. Y somos mujeres igual que nos sentimos bellas, que queremos vernos bellas, pero no nos incluyen dentro de su potencial publicitario. Y cuando la marca, cuando el dueño de una marca decide contratar una agencia de publicidad para un publicista, ese publicista quien diseña a una mujer mestiza, no propone a otro tipo de chicas. Entonces, si tú no eres parte del problema, por lo menos haz parte de la solución como publicista. Tenga una mente más abierta y asesora a tu cliente, diciéndole, mira, pero es que, a ver, esta marca puede llegar a varias mujeres. Ustedes también buscan un target específico para quién llegar, qué edades y todo, pero no piensen en colores. Porque a la hora de comprar el producto, la mano que paga tiene muchos colores. Porque nuestra genética tiene una particularidad específica, pero no significa que nosotros seres humanos no. Somos seres humanos maravillosos, somos hijos de Dios todos. Entonces, si no nos queremos un poquito, pues no vamos a llegar a tener ninguna inclusión. La publicidad y el mercadero en Colombia se han cometido un error gravísimo, y es no incluir. Pero pues eso no lo voy a cambiar yo, tampoco me voy a ir a matar, no voy a hacer fana de arco por cambiar a las escuelas de publicidad. Pero que este mensaje, por lo menos, les quede en el inconsciente, o les quede donde les quiera quedar, pero que cuando quieran hacer una campaña publicitaria, tengan abierta la posibilidad. Ve, pero, ¿por qué ni mujeres de piel oscura en un comercial de champú? ¿Por qué ni mujeres? Hay niños, ¿no? Yo he visto en el comercial de Johnson unos niños divinos con unos risos maravillosos. Bueno, Johnson y Johnson, me parece perfecto. Pero hay otras marcas que no los usan. Yo te voy a contar una cosa, a ver. La publicidad moderna ya hace todo lo que tú dices de tema de inclusión de la piel oscura. Ya lo estás haciendo, has visto a Dove, Dove usa modelos reales y usa mujeres gorditas. Y usan mujeres gorditas, y usan mujeres de color. Créeme que la publicidad... De color no, zonas de piel oscura. Porque si tú me hablas de color, cuando tú sales al sol, tú te pones rojo. Porque la mujer... Cuando estás enfermo te pones morado. O sea, que quién es de color, tú o yo. Yo siempre tengo el mismo color. Yo solo... Yo me dejo corregir. La publicidad está evolucionando, Belki. La publicidad se está modernizando. La publicidad es como el cerebro de las personas, tiene que evolucionar y ya lo tiene que contestar. Creo que ese paradigma de la mujer siempre rubia. Yo dije, claro, eso está cambiando. Y eso está llegando a este país. Y créeme que los publicistas ya están trabajando con el anunciante. Bueno, Belki, cuéntale un poco a las personas que están interesadas en estar en tu agencia. ¿Qué tienen que hacer? ¿Por dónde tienen que arrancar? Si podemos hablar de costos, sería fantástico para que... Sí, y hay talleres. Mira, hay talleres que valen desde 50 mil pesos. O sea, tú puedes aprender en cuatro horas conmigo. Cuatro horas donde vas a ver pasar en la expresión corporal, emprendimiento. Vas a poder hablar conmigo, me puedes preguntar lo que quieras. Porque la gente tiene muchas inquietudes. La gente se imagina que uno empezó y de una vez se saltó a la fama. No, hay un proceso. Hay un proceso que pasar y no es fácil. Entonces, arranca el taller con un conversatorio sobre mi carrera. La gente me pregunta, me hace... Pregúntate todo tipo. Tú no te imaginas. O sea, la gente tiene demasiadas imaginaciones locas. Entonces, yo aterrizo a las personas con las informaciones. Después viene pasarela, viene presión corporal. Hacemos un taller de emprendimiento de qué es lo que tú quieres. Si en realidad lo quieres, lucha por eso. Y píntalo, escríbelo, recórtalo, pégalo, míralo todos los días, visualízalo. Entonces, ese taller vale 50 mil pesos. Lo dictamos también aquí en nuestra agencia. Un sábado lo puedes contratar con nosotros. Hay talleres de baile, de actuación. Doy talleres fuera de la ciudad donde tengo que tener como mínimo 50 personas para poder ir. Me llevan agencias de todas partes a sus alumnos, a sus estudiantes, charlas de motivación también. Hay talleres que tienen otros valores, pero parte de que el más económico son 50 mil pesos. De ahí para allá vas a encontrar diferentes precios que te van a funcionar para tu economía y te va a funcionar para tu vida. ¿Cuánto tiempo deberías estar un modelo o una modelo acá en tu agencia para poder saltar a una pasarela profesional? Mira, una persona que quiera dedicarse a algo se tiene que preparar a conciencia. Entonces, yo estudié un año en Cupta. He hecho varios talleres. Uno nunca termina de aprender. Para poder estar en un desfile con nosotros aquí, la mayoría de la gente viene acá porque encuentra la posibilidad de que estoy estudiando y al mismo tiempo me están promoviendo. Yo no prometo trabajo porque allá afuera no dice bolsa de empleo, porque eso sí es complicado. Tú tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer algo diferente y mira esto como una segunda opción, como un hobby, como algo para que tú aprendas para la vida estar más seguro. Entonces, entras, te inscribes, solo recibimos mujeres, eso lo quiero aclarar, desde los 6 años hasta los 25 años es el taller de los sábados. Hay talleres anuales muy económicos, pagas una mensualidad de 250 mil pesos, es muy económico, estudias un año. Está bien que seas bonita y todo, pero hoy hay muchos reality donde meten niñas bonitas, pero niñas vacías, niñas sin preparación, sin valores. Entonces, si quieres ser famosa rápido, vete por el camino rápido y se acaba así de rápido. O sea, así como subes como palma, bajas como vos. Lo mejor, si quieres una carrera donde te reconozcan, no seas famosa, son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú seas reconocida por tu talento, que la gente te respete, que la gente te siga por lo que tú haces. Estudia, prepárate, pero ten siempre alterno una carrera profesional, otra carrera, administración, no sé, ontología, cualquier otra carrera que tú quieras. Pero estudia algo diferente y esto tengo como una segunda opción, que si no se da una cosa, se da la otra. Y además que en esta carrera del modelaje, que es tan linda, aprendes a bailar, a actuar, aprendes a sentarte muy bien, a maquillarte, que eso te sirve para la vida. Entonces, quizás estás empeñada con ser modelo y cuando empiezas a vivir el tema de ser modelo te das cuenta que no es lo tuyo, que te gusta más la presentación, que te gusta más ser actriz. Así que aprovecha el ser artista para lograr tener varias opciones en este negocio. Mira, www.belkiarizana.com, el teléfono de acá es 258-7711-467-2574 o 315-871-3535. En nuestra página web, repito, www.belkiarizana.com, ahí encuentran todo. Yo ofrezco servicios de preparación, nosotros aquí hacemos eventos, producción de eventos. Si a mí un cliente me llama a decirme, quiero que me produzcas un evento, quiero que me hagas un desfile, tengan en cuenta que voy a meter modelos de todos los colores. Estuvimos con Becky Arisala, una empresaria, una luchadora por la inclusión y una mujer muy bonita. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que este mensaje llegue a todas las personas que les interesa aprender, que quieren escuchar cosas diferentes, que busquen otras opciones, porque la diferencia nos ayuda a eso, porque perfectamente el marketing lo comienzas tú con una idea positiva y que la idea genere y que replique, que genere miedos, amores, que genere sentimientos, pero arriesgate y haz tu propia campaña de publicidad, para eso tienen las redes sociales. Mil y mil gracias, Becky, seguimos. Gracias, gracias. Besos a todos. Recuerda que para ayudar a los demás, el alma no tiene color. Gracias.